Buenas tardes, ha abierto Wall Street en sus puertas y con noticias un poco peores que las de ayer. Todos sus índices bursátiles han abierto con números rojos. Además, debemos destacar que hoy se han presentado los resultados de las ventas al por menor que han sido de 0,4%, algo peor de lo que esperaban los analistas, como ya les anunciábamos ayer. Ayer parece ser que el consumo privado no ha mejorado tanto como preveían. El Dow Jones retrocede un 0,23% hasta los 12.841 puntos. El S&P 500, 0,24% abajo hasta situarse en los 1.348 puntos. Y el que cae en la apertura es el Nasdaq 100, que excede un 0,35% hasta los 2.561 puntos. Solo cuatro de los 30 valores del Dow Jones han abierto en positivo. Los dos mejor parados han sido Point arriba medio punto porcentual y AT&T que sube un 0,17%.